El niño que limpiaba zapatos Guillermo y Laura vivían juntos en la lujosa ciudad de Los Lirios. Llevaban la vida que, probablemente, sueñan muchas personas. Y además esperaban un hijo. Su dicha no podía ser más grande. Sin embargo, Guillermo moriría repentinamente, poco antes de nacer el chico. Y esto se traduciría en una tristeza y melancolía inmensa en Laura. Antes de continuar, no olvides suscribirte a mi canal y darle clic a la campanita para recibir todo mi contenido. El día había llegado. Se llamará Carlos Alberto, dijo Laura, después del largo trabajo de parto. Ese sería su aliento final, pues, al parecer, ella ya no tenía más ganas de vivir. En la calle Independencia, Carlitos, como la comunidad ahora le solía llamar, culminaba otra faena, limpiando alguno que otro zapato de las personas que sentían la necesidad de ir bien presentados al lugar a donde se dirigían y carecían de aquellos prejuicios sobre los individuos que trabajan en la calle. Realmente, era más la compasión que la necesidad por el servicio, lo que hacía posible que el pobre niño pudiera llevar algunas monedas diariamente a la casa de su tía. Milagros jamás quiso que él fuese a la escuela y le hacía vestirse con ropa que las personas habían donado y que muchas veces estaba remendada. Inclusive, el agua que le hacía beber era la del grifo, a diferencia de ella que bebía agua embotellada. No estaba dispuesta a dar un centavo por él. Le importaba muy poco que fuese su sobrino, o al menos, eso hacía parecer. Muchas noches, el pobre niño regresaba tarde. Sabría sólo él cuánto habría caminado para conseguir suficientes personas a las cuales limpiarle los zapatos. Y no conforme con ello, este hecho sería muy mal visto por Milagros, que al principio le recriminaba la hora de su retorno. Pero los reclamos verbales poco a poco empezaron a convertirse en golpes. Increíblemente, de la acomodada vida que tenían sus padres, a Carlitos no le había quedado absolutamente nada. Aunque lo que no sabía era que cuando emprendía su búsqueda por la supervivencia diaria y salía de su casa a dejar su alma, sus fuerzas y su energía trabajando, su dichosa tía pasaba buena parte del día dándose buena vida. Pues ella podía disfrutar de una jugosa herencia que había dejado el hermano en bienes y la empresa de transporte que ella supervisaba. ¿Cómo era esto posible? ¿Qué clase de traición a la familia era esta? Con influencias y sobornos, esta mujer había arreglado todo para hacerse con lo que no le correspondía. Era un crimen de grandes proporciones. Estaba forjando documentos, firmas y corrompiendo a un funcionario y al mismo tiempo faltando a la promesa que le había hecho a su hermano de proteger a Carlos de ser necesario. Pero a ella eso le era indiferente, pues ahora disponía de su fortuna y la aprovecharía a sus anchas. Algo sí notaba el inteligente muchacho, y era que objetos costosos comenzaban a aparecer en casa sin explicación alguna. Pero cuando le preguntaba respecto a ellos, pues Milagros simplemente le decía que eran regalos y que, además, eso no era asunto suyo. Pero las dudas permanecieron en su cabeza igualmente. Él no era tonto, y sabía que no cualquiera regalaba objetos de ese tipo. Caminando un día de noche, fue interceptado por dos ladrones que le quitaron lo poco que había hecho para comer. El pobre Carlitos tendría que irse a dormir con el estómago vacío ahora. Difícilmente algo o alguien podría salvarlo de tal destino. Al regresar a su casa, exhausto y con mucha hambre, le comenta lo sucedido a su tía, quien llena de ira le contesta. ¿Estás todo el día afuera y regresas solo con quejas? A ti te falta mucho por aprender todavía, pequeño renacuajo. Ante esta respuesta, Carlos Alberto le dice que había tenido un mal día y que no era culpa suya, que no estaba quejándose solo por capricho. El niño, con su estómago crujiendo, le dice a su tía, ¿no tienes algo para comer que me puedas dar al menos por esta noche? Claro que te voy a dar de comer, vas a quedar satisfecho esta vez, respondió Milagros. ¿Era posible que sucediera algo peor? Ya el pobre niño la había pasado bastante mal, estaba por desfallecer del cansancio y del hambre, y aún así tuvo que aguantar también una gran paliza, que lo dejaría finalmente tendido en el piso. Es increíble que tanta crueldad pueda existir en un ser humano, y más aún cuando es un familiar tan cercano. A veces pareciera que hay personas que simplemente no tienen escrúpulos, ni principios, ni consideraciones. A medida que el tiempo fue pasando, la rutina seguiría siendo la misma. Él trabajaba, caminaba a largas distancias, ganaba solo algunas monedas, y Milagros seguiría reprendiéndolo muchas veces, sin motivo alguno. A veces, él solo se preguntaba, ¿qué podía haber hecho tan malo? De cualquier manera y contra la voluntad de su tía, que haría hasta lo imposible por impedírselo, Carlos lograría obtener mejores trabajos. Apuntaba a superarse, a no quedarse limpiando zapatos, ni soportando maltratos, a la estabilidad. Así fuese de manera humilde, ahora era un hombre, un adulto hecho y derecho, y que más tarde buscaría vivir por su cuenta. Sin embargo, no se imaginaba lo que estaba por sucederle. La noticia de la cual estaría por enterarse, resultaría ser algo realmente increíble. Su abuela, que vivía en el otro extremo de la ciudad, decidió enviarle una carta. Querido nieto, tu tía te ha estado ocultando todo este tiempo, aquello a lo cual tienes derecho. Sin entender a qué se refería, el ahora adulto Carlos intenta contactar a Margarita, la madre de su padre. Tomando una vieja agenda de su tía Milagros, encuentra el número telefónico y llama. Ella le dice que está muy enferma y que su avanzada edad quizá no le permita sobrevivir. Carlos le pregunta dónde se encuentra exactamente y parte de manera inmediata verla. Tras horas de un largo viaje, ve a su casi desconocida abuela, quien está postrada en una cama. Carlos Alberto, ¿cómo has crecido? Lamento lo que has tenido que vivir, dice su abuela con debilidad. No te preocupes, abuela, no ha sido culpa tuya. ¿Cómo te encuentras tú? Le responde Carlos. No te preocupes por mí, posiblemente no me quede mucho tiempo, pero antes de que se me acabe, debo confesarte lo que ha estado haciendo tu tía. Perdóname por no haberte lo dicho antes, agrega Margarita. Al enterarse de la verdad, vuelve a casa y encara a su tía, quien niega todo, y le dice que en ese estado de salud, su abuela posiblemente esté delirando. Pero él no es ingenuo, y le recrimina por los supuestos regalos que él ha estado viendo, que desde su niñez le han dado. Milagros, queriendo negarlo todo hasta el final, insiste en que efectivamente todo es una patraña, que efectivamente esos eran regalos. Pero Carlitos, quien ahora está lleno de dudas, le pregunta a qué se dedicaba su papá, y otros datos que nunca se le habían revelado, haciendo entrar en nerviosismo a su tía, quien solo podía titular. Jovear y tartamudear. Mientes, dime la verdad, ¿qué pasó con la herencia de mi padre? Pregunta Carlos con firmeza. Está bien, te diré la verdad, siempre te oculté su gran herencia. Yo la he estado manejando todos estos años. Decide confesar milagros ante la presión. Él era astuto, llevaba una grabadora consigo, y tenía la confesión del delito como prueba. Había obtenido todos los detalles del hecho de la propia boca de su corrupta tía, y decidió hacer la denuncia formalmente. Tras un proceso judicial, donde ganaría sin muchos problemas, milagros perdería su libertad, al igual que los funcionarios corruptos que colaboraron. Carlos ahora pasaría a administrar su fortuna y la compañía de su difunto padre. La balanza se había inclinado hacia el otro lado. Carlitos, como todo el mundo lo conocía, ahora era un hombre grande, acostumbrado a una vida humilde, a trabajar más de ocho horas al día, a un salario quincenal, a pagar alquiler, a viajar, a transportarse en autobús y otros medios de transporte público, a caminar largas distancias cuando trabajaba en las calles. Compraba ropa de los mercados, de las tiendas de objetos usados, y tampoco comía nada extraordinario. Sin embargo, ahora tenía mucho dinero a su disposición. Era literalmente millonario, pues finalmente había desmontado la operación ilegal, mediante la cual Milagros, su tía, le había quitado lo cual por derecho le correspondía. No obstante, acostumbrado a ser humilde, a llevar este tipo de vida sin lujos, ni opulencia, pocos serían los cambios que haría en sus hábitos y en sus pertenencias. Compraría una cómoda casa donde vivir y poder alojar a su futura familia, encontrándose en una zona céntrica de la ciudad. Y además, compraría un automóvil nuevo y funcional para poder desplazarse a donde lo necesitara, pero en algo, sí destinaría ahora una parte importante de su fortuna. A Carlos no le gustaba ver a los niños de la calle. Sabía lo que era ser uno. Sabía lo duro de andar deambulando, deseando que la fortuna estuviera de su lado para poder comer, deseando que su destino cambiara tarde o temprano, pero preferiblemente lo antes posible. Y es por eso que decide crear una fundación para ayudar a los jóvenes, para darles techo, comida y cobijo. La justicia. Se dice que esta es ciega. Se dice que a veces tarda en llegar, pero finalmente llega. El protagonista de esta historia cambiaría definitivamente su vida. Aquella que había sido tan sufrida desde su niñez, en donde tenía que buscar cómo sobrevivir sólo por la avaricia y el egoísmo de su tía. Pero ahora, ella no tenía ni dinero ni libertad. Se habían revertido sus malas acciones. Opinen ustedes qué les pareció esta historia. ¿Cuántos Carlitos han conocido ustedes? ¿Qué harían si descubrieran que de repente heredaron mucho dinero? Gracias por visitarnos. Si te ha gustado el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!